Bueno, muy buenos días, casi buenas tardes para todos y todas. Como bien dijo el Turconeme, hoy es mi cumpleaños, me voy a regalar, a ser un poquito más largo de lo que habitualmente trato de hacer, el mensaje, porque creo que estamos frente a un tema que no es simplemente la puesta en marcha de obras, que no es simplemente la extensión de la superficie cultivable de la Argentina, que no es simplemente la discusión respecto de cómo se asignan federalmente, el Presidente plantea siempre que es el más federal de los porteños y nos pide todo el tiempo la idea de trabajar sobre la distribución federal de la inversión, no estamos discutiendo solamente o definiendo cómo se invierten más de 2.000 millones de dólares, sino que en este contexto especial de un mundo que cambia, de un mundo en el que la fragmentación empieza a jugar un papel central, en el que la rezonificación de los procesos industriales empieza a jugar un papel central, en el que los recursos estratégicos son parte de la agenda de seguridad de los continentes, estamos hablando del recurso más importante que tiene nuestra civilización, que es el agua. Y el agua como instrumento más importante de transformación por valor agregado en la segunda gran discusión que tiene nuestra civilización y nuestra política geopolítica en este momento, que es la seguridad alimentaria y las proteínas. Y Argentina tiene un papel central en esa discusión o en esa agenda de discusión de recursos estratégicos. Y cuando hablamos de aumentar la superficie sembrada, hablamos de extender en cada una de nuestras provincias la cantidad de empleo, 2.000 millones de dólares que representan 80.000 nuevos empleos rurales a lo largo de todo el programa. Y cuando hablamos de recurso estratégico y extensión de superficie sembrada y aumento de la capacidad productiva, también hablamos de impacto en las economías regionales. 42.000 empleos en todo lo que es la puesta en marcha del proyecto, a lo largo y a lo ancho de todo el país. El otro gran desafío, teniendo uno de los 10 países más grandes en superficie del mundo, el otro gran desafío es cómo transformamos el agua, la inversión de nuestras empresas, el talento creativo para generar valor agregado sobre ese agua, el trabajo focalizado o extendido, dependiendo de si se trata de núcleos húmedos o de núcleos a trabajar con riego, de alguna manera la generación de valor y de defensa del recurso estratégico en un mundo en el que la discusión, la distribución y el valor de las proteínas va a ser tan importante como la discusión alrededor de otros recursos estratégicos. Y la verdad es que además nos pone en una situación de pensarnos a 10 años, ayer la escuchaba la vicepresidenta plantear con cabeza nueva en un mundo nuevo y efectivamente en un mundo en el que cuando hablamos de comercio exterior miramos nuestro socio principal regional Brasil como un competidor pero también como un aliado. Agua bien distribuida, producciones intensivas, crecimiento de superficie sembrada, pero también diseño estratégico desde Vaca Muerta para regionalizar la producción de fertilizantes, que es el otro gran insumo que tiene nuestra producción agroindustrial, nuestra producción agropecuaria. Agua, fertilizantes, aumento de la superficie cultivable, sociedad estratégica con Brasil y mirar al mundo con una lógica distinta. ¿Quién es nuestro principal comprador hoy? China. ¿Quién no es nuestro principal vendedor hoy? China. Tenemos que profundizar entonces la sinergia o la complementariedad, no solamente utilizando en los instrumentos de comercio exterior la moneda, hace muy poquitas horas pusimos en marcha un mecanismo para que podamos pagar a través del swap de monedas en yuanes las importaciones. También tenemos que mirar cómo ampliamos nuestro comercio y la venta de proteínas o de productos específicos de las economías regionales a partir de la utilización, de la buena utilización de ese swap o también de la utilización de ese swap a los efectos de aumentar las inversiones para el valor agregado en nuestras economías regionales y no es menor porque en definitiva en este mundo nuevo en el que nos toca de alguna manera trabajar y articular, donde convivimos con la revolución de la tecnología y el conocimiento. Hoy estamos hablando de agua, participa el servicio meteorológico, pero también participan ARSAT y el ENACOM porque estamos hablando de agua y conectividad rural asociada a la tecnología para el buen uso del agua y tiene que ver centralmente con cómo aprovechamos mejor cada uno de los recursos de los argentinos, de los argentinos, de las argentinas. Obviamente estos programas tienen que ser política de Estado. Estos 2.000 millones van a trascender mi tarea como Ministro, la de Alberto como Presidente o la del Turco, la de Neme como Secretario. Y no nos tiene que volver a pasar que en lugar de ver cómo se profundiza la inversión, se andan buscando papeles para dañar al funcionario que estuvo a cargo para destruir el programa. Que eso es lo que pasó, digámoslo con todas las letras. Por suerte la justicia le dio la razón y el PROSAP, que fue una bandera de desarrollo agropecuario en la Argentina entre el 2008 y el 2015, hoy vuelve a ponerse en marcha con un instrumento nuevo que es Argentina irrigada y esperemos que quien gobierne en la Argentina se entienda que cuando hablamos de aumentar la superficie cultivable, cuando hablamos de aumentar nuestra capacidad de riego, agua en nuestros suelos, cuando hablamos de pensar en términos de economías regionales, nuestros volúmenes, de lo que estamos hablando es de cuánto trabajo argentino le vendemos al mundo. Y esto también es distribución del ingreso. Porque en los núcleos húmedos, obviamente que la rentabilidad está asegurada, pero en aquellas zonas áridas donde tiene que haber infraestructura e inversión del Estado para llevar adelante la posibilidad de aumentar la capacidad productiva, es clave primero que el Estado intervenga. No solamente nos animamos a intervenir cuando vemos cuatro vivos que quieren aprovechar incertidumbre para generar incertidumbre económica, también intervenimos a la hora de invertir para aumentar la superficie sembrada, para darle valor agregado a nuestra economía y para darle sobre todas las cosas la posibilidad a nuestras provincias que no son del núcleo húmedo pampeano a pensar en cultivos intensivos que se puedan exportar, porque la salida de la Argentina es una sola, que es vender trabajo argentino al mundo. 1.900.000 hectáreas más para generar producción, para agregar valor, para vender trabajo argentino al mundo. Eso es lo que estamos anunciando. No son 2.000 millones de dólares, son 1.970 millones de dólares todos los años cuando el programa esté terminado de nueva producción, de nuevas economías en la Argentina y de trabajo argentino vendido al mundo. Muchas gracias.